5 minutos de la segunda parte que van a ser vibrantes, ¿eh? Ahí está lo mejor de los primeros 45 minutos, la victoria parcial de Caracas dos tantos por uno sobre un se ve, mira. Acá teníamos la primera remetida, la primera llegada de Caracas por medio del Samson a Quindyola. Este era un remate que se iba desviado de Ruiz, que estaba debutando en el compromiso y en el torneo, en el día de hoy, la salida de Wilber Hernández. Los primeros 45 minutos en donde el Caracas supo hacer bien las cosas, aquí peleaba Quindyola, la daba Quindyola. Le daba la posibilidad a Bonsú y Guevara que terminaba convirtiendo en propia meta lo que era el primer tanto del conjunto del Caracas. Los mejores 45 minutos de Bonsú en este torneo. Sí, volando, volando Bonsú hoy. Desde el principio del partido lo vimos, ¿no? Acá el tiro de esquina, cómo llegaba Ronaldo Peña que peinando la pelota, acá de nuevo Ronaldo Peña. Este iba a ser un golazo, iba a ser el gol del torneo. Lo venía, veía adelantado al meta del Caracas. Estamos hablando de Wilber Hernández. Mira, era un golazo. Sí, estaba bastante adelantado Wilber Hernández que poco tenemos que decir de su actuación porque la verdad que ha estado correcto. Y mira Quindyola. El cambio de orientación hacia el lado izquierdo, la aguanta Quindyola. La pelea, la cede para Bonsú quien se saca a su marcador, le cambia, le cruza la pelota a Álvaro Forero para decretar lo que en ese momento era el segundo tanto y el 2 a 0 con el que se ponía el Caracas en ventaja. Estaba mal parado, usted ve, hay que decirlo, ¿no? Venía un tiro de esquina a la jugada y el contraataque fue letal. Y aquí la jugada del penal. Bueno, Carlos Bilardo dice, córner Marco Obrado, gol que ves en tu puerta. Y aquí cómo desjuntaba Ronaldo Peña con su tercera diana del torneo con este tanto de penales. El centro está el tercero, va el conjunto de Caracas, el centro espera a Quindyola y está... Está volando a Quindyola, gol del Caracas, escapada de Fereira por la derecha, centro perfecto para que apareciera Quindyola que voló a los superman a Quindyola. Golpe de cabeza y la pelota al fondo de la red. Caracas tiene 3, UCB tiene 1. Se desplaza de nuevo Fereira por el costado de la derecha y habíamos dicho, llegar siempre es mejor que estar. Y ahí aparece el muchacho de la película, Sansón a Quindyola para de nuevo lanzarse en plan. Terreno medio Elías Romero, va ahora Williker Castillo, tocó para Luis Ruiz por la derecha, viene apareciendo Alcalpérez y el centro y está... Chocaron entre sí, habrá gol de el saludo, habrá gol, 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 gol. ¡Gol! De UCB lo hizo el conjunto de Pedro Acosta, jugada enredada en el área, chocaron entre compañeros y apareció como 9, Manuel Lugo para empujarla. UCB, UCB, UCB tiene 2, Caracas tiene 3, hay partido en el Olímpico. Hay partido, desatención defensiva entre Maldonado y el meta, Wilber Hernández y ahí parece...